Qué güey ¿Qué tienes? ¿Sensor? ¿Dónde está el otro? Ah, yo abajo Hacer la corregla ¿Qué vas a tirar? Ah, la sensibilidad está hasta el caraco, ¿no? Está re bien la sensibilidad, ¿no? Está re bien la sensibilidad No, está re bien la sensibilidad Ven aquí, chiquito de chiquito No, de dios Che, como que nos falta de play, ¿no? ¿Ah? Nos falta de play ¿Ah, cierto?